Aprende a patinar en la pista de Disney on Ice y conoce a los personajes favoritos de Disney. Disfruta el increíble estreno de Disney on Ice en un sector VIP del Movistar Arena este 13 de agosto. Por compras con Tarjetas en Cossud en París, Jumbo, Easy, Johnson y Santa Isabel, inscribe tu boleta en tarjetasencosud.cl y ya estás participando. Tarjetas en Cossud, primero estás tú. Con mi lista y estas ofertas, tengo el mes listo. 30% de descuento en todos los aceites de oliva, pagando con Tarjetas en Cossud. Costillar de cerdo supercerdo vacío variedades, 5.390 pesos el kilo. Jumbo de la más. Todos queremos calidad de vida. Presentamos la nueva bolsa 100% biodegradable Jumbo. Otro compromiso de Jumbo con tu calidad de vida.